Hola, les habla Carlos Humaña, presidente de los médicos del Seguro Social. Quiero agradecerle a Crowley de Honduras su generosa donación, que mañana mismo serán confeccionados los kits y entregados a las personas que más lo necesitan, que están luchando en primera línea contra el coronavirus. Así se hace patria. Dios les bendiga. Muchas gracias.